El almacén administrado directamente por arhuacos o arhuacas le da un sentido de pertenencia de las artesanías y de todos los productos que vendemos. Lo que estamos buscando es fortalecer el gobierno indígena, fortalecer la autonomía, fortalecer nuestra seguridad alimentaria y también capitalizarnos un poco para poder resolver al menos los problemas mínimos de la comunidad. Así como de pronto la defensa del territorio, de los sitios sagrados, apoyar a la escuela, apoyar a la salud, fortalecer la cuestión cultural de los pueblos. Gracias por ver el video.